Escuchar y nunca comprender Ya cerraste, ya cerraste los ojos una vez Todo está bien, todo es normal Siempre quisiste poder encajar Eres un bebé, eres tu mamá Eres la huella que nunca pudiste esquivar Sé que me duele siempre aguantar Todo es ser preso, pasan los años Y no eres nada más de una estafa de miedo Sé que me duele siempre aguantar Todo es ser preso, pasan los años Y no eres nada más que una estafa de miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!